Elige tu locomotora Ryan Luces apagadas A la locomotora le encanta Un nuevo vagón A tu locomotora le encantaría tirar de él Bien hecho ¡Oh! La puerta del castillo está cerrada ¿Puedes abrirla? ¡Genial! ¡Cáspita! Una tela de araña Tócala para romperla ¡Así se hace! Los camiones problemáticos están jugando al escondite Encontremos a tres de ellos La locomotora está bloqueada Toca en la puerta para abrirla ¡Genial! ¡Cáspita! Una tela de araña Tócala para romperla ¡Buen trabajo! ¡Aquí está! ¡Tócalo! ¡Así se hace! La locomotora está bloqueada Toca en la puerta para abrirla ¡Bien hecho! Un camión problemático ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! La locomotora está bloqueada La locomotora está bloqueada Toca en la puerta para abrirla ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Aquí está! ¡Tócalo! ¡Tócalo! Tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente ¡A la locomotora le encanta! Elige una dirección Hacia la izquierda lleva hasta el túnel de Henry Hacia la derecha lleva hasta los acantilados rocosos Los acantilados rocosos es una intrépida carrera hasta la meta Mira lo increíble que es tu tren de juguete ¡Cuidado con esa roca rodante! ¡Se acerca a toda velocidad! ¡Corre con tu locomotora hasta el corazón de la montaña Antes de que te machaque las defensas! Me parece que a tu locomotora A la locomotora le gustaría hacerlo de nuevo ¡Perfecto! ¿A dónde vamos ahora? Hacia la izquierda lleva hasta... Hacia la montaña acuática Hacia la izquierda lleva hasta... Hacia la montaña acuática Evita que tu locomotora choque contra las rocas en el salvaje tobogán de agua de la montaña acuática ¡Buen trabajo! ¡Así se hace! ¡Excelente! ¡Excelente! Me parece que a tu locomotora le gustaría hacerlo de nuevo Nos acercamos a la gran estación Waterton Parece que algo bloquea las vías ¡Ayuda a tu locomotora! ¡Genial! Ayuda a los pasajeros a subir al vagón Arrastralos de uno en uno hasta el cuadrado del mismo color ¡Bien hecho! A tu locomotora le encanta tu tren de juguete A tu locomotora le encanta Un nuevo vagón A tu locomotora le encantaría tirar de él Así se hace Tu locomotora es lo suficientemente valiente como para saltar el gran puente ¡Ha sido genial! Elige una dirección Hacia la derecha lleva hasta... La cantera de lava Hacia adelante lleva hasta... Muelle Brendam Hacia el muelle de Brendam ¡En marcha! ¿Puedes ayudar a la grúa Cranky a descargar a nuestra amiga la locomotora Y a colocar las entregas especiales en el barco? ¡Excelente! ¡Así se hace! ¡Tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente! ¡Avan de la que nos va a pasar el barco! ¡Avan de la que nos va a pasar! ¡Avan de la que nos va a pasar! ¡Y avan de la que nos va a pasar! Gracias por ver el video.